Se llevó a cabo la capacitación de medidas de seguridad y autoprotección para las mujeres tulueñas en la Galería Central. El segundo distrito y la estación de policía con apoyo del INDE realizó la capacitación de medidas de seguridad y autoprotección a la cual asistieron mujeres trabajadoras de la Galería Central y la Fundación de Red de Mujeres Comunales y Comunitarias. Agradecemos a todas estas mujeres tulueñas que nos están acompañando esta tarde para hacer realidad la actividad de aeróbicos y defensa personal. El propósito de esto es que las mujeres nos empoderemos y sepamos que podemos defendernos solas también, que nuestro cuerpo física y mentalmente está preparado para repeler cualquier ataque. En esta reunión se realizaron charlas sobre tips de seguridad contra hurtos y extorsión, seguido de una clase de rumba terapia y defensa personal, fortaleciendo la comunicación con el género femenino. Primero las medidas de seguridad, vamos a hablar un poquito de medidas de seguridad, medidas de autoprotección, por qué no puedo tener todos los días la misma rutina para salir de la casa, llevar los niños, llevar al colegio, por qué debo estar pendiente de mi entorno, de las personas que me están mirando, que me están observando, qué medidas puedo tomar y luego con la ayuda del INDER, institución a la que le agradecemos muchísimo por participar, pues vamos a aprender muchas cosas de movimientos enfáticos para repeler una acción delincuencial. Es una de las políticas de nuestros comandantes acá del distrito y de la estación, es trabajar en conjunto con el género femenino que tanto necesita el apoyo social. Desde la Oficina de Derechos Humanos de la Estación de Policía de Tuluá, se invita a las mujeres a estar atentas a las actividades que se seguirán desarrollando.